¿Qué es la migración de las migraciones ultramarinas? La población total, es decir, que es una migración histórica y contemporánea. Entonces, un poco la idea de este material fue introducir de una manera transversal la temática de las migraciones, generando todo un material que los docentes de música, de educación física pudieran trabajar. Entonces, si ustedes la abren, este es el material que está acá, está online, después a los que tengan interés les puedo pasar el link si no logran leerlo, este material está online, es como una mamushka que tiene un montón de materiales, se va abriendo y tiene solapas y tiene materiales para el docente que se quiere formar en la temática de las migraciones desde una perspectiva actual y de derechos humanos, y después lo que tiene, que creo que es como el gran desafío de la valija, son materiales específicos. Esto quiere decir, hicimos 10 secuencias didácticas para la primaria y 10 secuencias didácticas para el nivel secundario, con distintos tipos de acercamientos, artísticos, más jurídicos, hicimos algún tipo de trabajo sobre números, que se puede trabajar en matemáticas para trabajar proporciones, es decir, ofrecemos una serie de secuencias didácticas, hay una que se llama Más que Números, entonces lo podría trabajar perfectamente cualquier docente, recuerden que migración no es una temática específica en escuelas, entonces había que pensarlo transversalmente y para eso tuvimos que trabajar con lo que se llaman los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, que son los núcleos que definieron desde el Ministerio de Educación para decir, bueno, estas son las cosas que se trabajan en determinados niveles, ¿no? Todo este trabajo lo hicimos con un grupo transdisciplinar bastante amplio y dentro de los materiales que tiene también la valija, tiene toda una selección de cortos audiovisuales que no son documentales, porque sobre esto quiero hablar ahora, que es como el segundo paso, que no son documentales sino que son ficcionales y que permiten efectivamente sensibilizar de otra manera desde la estética y desde el arte sobre la cuestión de la discriminación, la xenofobia y las migraciones en el mundo contemporáneo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque efectivamente la Argentina desde 2015, bueno, lo interesante también, esto agrego para que sepan, este material no simplemente se armó, sino que se validó dentro de las mesas interinstitucionales, lo que nos llevó muchísimo trabajo, ¿sí? Porque había que estar de acuerdo todos y cada uno con cada una de las palabras que aparecían en las secuencias y las propuestas. Y por otro lado, lo que logramos durante varios años fue armar cursos, ¿sí? dentro del INFOD, que es el Instituto de Formación Docente Nacional y logramos llegar a 5.000 docentes de todas partes del país a través de cursos virtuales que dábamos sobre la base de este material e invitándolos a utilizar este material en las aulas. Sobre esta experiencia hay varias cosas escritas y es bastante interesante el trabajo, de haber hecho un trabajo federal efectivamente dentro de la Argentina a través de estos cursos virtuales. Muy bien, ¿en qué punto estamos? Hasta 2015 este material se estuvo utilizando para formar docentes, pensaba en la colega, en la compañera profesora de historia, que no se les quita todavía, que estaba insistiendo, ¿sí? En que efectivamente desde la escuela se incluyan estos materiales y la verdad que el tema de la transversalización de las temáticas de derechos humanos es un gran tema y requiere muchísimo trabajo, ¿sí? ¿En qué punto estamos? Todo esto se terminó, ¿sí? Los cursos, el Programa Nacional de Formación Docente se cerró, ¿sí? Este material yo creo que todavía no se ha vivado, pero todavía está en los minisitios del Ministerio de Educación, está disponible todavía online, pero nadie está trabajando en material. Y el problema con esta valija es que si nadie la abre, no sirve para nada. Si las personas no saben que existe, no sirve para nada. Pero además, es una valija que va y que orienta la temática de migraciones en términos de derechos humanos. Y ahí también estamos en problemas porque estamos en un contexto político que tiende, efectivamente, a través de decisiones muy concretas, a través de decretos de necesidad de urgencia, que puso en jaque en muchos aspectos la ley de migraciones y su espíritu. Es decir, estamos en un momento de perversión del espíritu de la ley de migraciones a través de disposiciones y de decretos de, digamos, de tener, digamos, esta capacidad anómala del Ejecutivo a legislar. Para poder legislar sobre la temática de migraciones, el Ejecutivo tuvo que plantear que la Argentina está frente a una situación de emergencia y de necesidad, frente a la cuestión migratoria, y para eso lo que hizo fue vincular migraciones con criminalidad. Y este es el trabajo que vienen haciendo de manera sistemática desde que asumieron en el poder. Las migraciones son un problema, las migraciones están vinculadas al narcotráfico, las migraciones están vinculadas, digamos, a la criminalidad y al aumento, digamos, de los delitos. Y así estamos, ¿sí? Este es el punto en el que estamos. Decidieron crear un centro de detención para migrantes, sacaron un decreto de necesidad de urgencia, el número 70, no sé si conocen algo de la discusión, pero les cuento rápidamente. A comienzos de este año, en enero, cuando estábamos todo de vacaciones en la playa, sacaron un decreto de necesidad de urgencia en donde fracturan la ley de migraciones y permiten la expulsión expedita, sumarísima, es decir, digamos, sin debido proceso de personas que estén sin condena firme, digo, para que hayan sido culpadas, digamos, que estén procesadas, ¿sí? Las permiten una expulsión sumarísima en el lazo de tres días. No se consideran más dispensas por razones humanitarias y la, digamos, y el ente que decide si una persona puede apelar a razones humanitarias, por ejemplo, porque tiene hijos argentinos, es la Dirección Nacional de Migraciones que depende del Ministerio del Interior y que, yo que sepa, no tiene ningún tipo de, digamos, de valor en términos de determinar si alguien puede, digamos, merece el principio de unidad firme y familiar para no ser expulsado. Digo, en esta situación estamos solos, ¿sí? En la Argentina. Y les podría contar muchas otras cosas muy graves que están pasando a nivel migratorio. Entonces, en este contexto, en este contexto en donde esto está online, ¿sí? Pero nadie lo está utilizando. En este contexto en el que, efectivamente, las migraciones están en el foco de la tormenta y se han vuelto una preocupación para muchos, ¿sí? Lamentablemente no en el sentido de los derechos humanos, sino en el sentido de una preocupación por la propia seguridad, ¿sí? Es decir, tanto es así y tanta es la vinculación entre migraciones, ¿sí? Y criminalidad que, digamos, en Estados Unidos se creó una nueva línea de pensamiento que se llama CRIMIGRATION. O sea, es una conjunción de criminalidad con migración, ¿sí? Entonces, en ese contexto político, en este contexto político en el que estamos, ¿sí? Yo quería detener y detenerme a pensar en esta conferencia acerca de nuevas formas de violencia y discriminación. Y yo quiero hablar un poco acerca de esa violencia, de esa discriminación que está vinculada a la nacionalidad de las personas y que nosotros conocemos como xenofobia. Y todo este prolegómeno que hice sobre este proyecto anterior primero es para mostrarles que en la medida en que los derechos humanos y las políticas de derechos humanos no sean políticas de Estado, esto quiere decir que sean independientes de los gobiernos, que no haya una concertación, ¿sí? multipartidaria respecto de lo que significa una política de Estado, ¿sí? que sea inamovible va a suceder siempre este tipo de cosas. Seis años de recursos desperdiciados tirados a la basura. Tirados a la basura. Y después, espero que me quede tiempo, quiero explicarles por qué yo creo que fueron tirados a la basura. Si queremos políticas de Estado sobre derechos humanos y que realmente la educación en derechos humanos camine, tiene que ser algo, digamos, armado, primero a nivel regional. Creo que tenemos que terminar de consolidar redes regionales que permitan observatorios y que permitan la producción de estos tipos de materiales, pero también a nivel regional, ¿sí? Que no quede en los Estados. Pero también creo que ahí el trabajo institucional es crear mecanismos interinstitucionales, ¿sí? Y insistir fuertemente en concertaciones multipartidarias respecto de políticas de Estado sobre derechos humanos, ¿sí? La única forma de defender el carácter progresivo de los derechos humanos y que no estemos como estamos hoy, ¿sí? Que creo que estamos claramente involucionando a nivel, no solo en la Argentina, a nivel mundial estamos involucionando especialmente en la temática de la xenofobia y la discriminación por nacionalidad. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico y cómo podemos avanzar y qué cosas puedo, digamos, aportar a un encuentro como este? Lo primero que quiero decir es que yo creo que los paradigmas con los que trabajamos son paradigmas que han quedado obsoletos. ¿Sí? La colega que habló efectivamente de las tres grandes crisis creo que estamos en una crisis en la forma de comprender el vínculo social y creo que hay mucho que ha, digamos, producido especialmente en el campo de trabajo de hace muchos años la filosofía política contemporánea que son ideas muy potentes y que creo que todavía no tienen una traducción práctica. Entonces, uno de los ejes que por lo menos a mí me ha interesado especialmente es el eje que tiene que ver con concebir y con recuperar el concepto de hospitalidad. ¿Sí? Con las formas de hospitalidad, con las nuevas formas de hospitalidad. Pero para recuperar un concepto de hospitalidad, si quieren más con moderno, adelantándonos un poco a los debates actuales, por lo menos los que se están hablando de la filosofía política, que creo que son muy productivos, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la idea que tenemos en general de lo social, a la idea que tenemos en general de las culturas, a la idea de identidad como identidad cerrada sobre ese mundo. Creo que todo nos muestra que el mundo en el que vivimos es un mundo bastante más laxo, que las identidades, los procesos de construcción de identidades son procesos históricos, arbitrarios, violentos. Y al asumir esto también estamos diciendo bueno, si son históricos, si son artificiales, también podemos intervenir para volverlos más maleables, para volverlos más hospitalarios, para volverlos más abiertos. Es decir, no debería ser una tragedia. Es como si uno quisiera contener una realidad que avanza, mostrándonos que las fronteras se dibujan, estamos en momentos de pasaje, de fronteras, por más muros que quieran subir, digamos, y levantar. Esta es la realidad. La realidad es que nuestras sociedades se vuelven sociedades muy fluctuantes, que las identidades no están cerradas sobre sí mismas. Y uno debería preguntarse entonces también ¿por qué vivimos como una tragedia? Y acá es donde quiero como hacer mi aporte en términos de otro tipo de visión sobre lo social. Yo creo que tenemos como dos grandes cuestiones. Una cuestión tiene que ver con poder revincular y en este sentido creo que esto es lo que está faltando. Todos los problemas vinculados a derechos humanos y a toda la gente que por alguna razón necesita otro tipo de protección, que no es la protección del ciudadano, sino que es la protección de aquellos que por alguna razón se hallan fuera de lugar, por cualquier razón. Y creo que hemos perdido la capacidad de tener un pensamiento crítico. Es decir, repetimos como loros que hay causas estructurales, que el problema es la economía global, pero la realidad es que eso es como una especie de pequeño pivot en todo documento sobre derechos humanos y después nos dedicamos a trabajar con lo que tenemos. Con lo que tenemos es con un nivel jurídico que requiere una interpretación, una interpretación cada vez más osada, que pueda ser crítico, pero que al mismo tiempo recupere los valores universales que están contenidos en las fórmulas de los derechos humanos. Pero al mismo tiempo estamos con una dificultad para terminar de entender que si el problema es global, si el problema es mundial, si la economía funciona de manera global, repartiendo miserias por doquier, y concentrando los beneficios en poquísimas manos, la verdad es que por más que, en el caso de inmigraciones, es tan paradigmático lo que estoy diciendo, el caso específico de la crisis de refugiados es una crisis que no se puede pensar si no se piensa en términos de crisis estructural, económica y de reajuste del neoliberalismo a nivel mundial. Entonces uno quiere como poner el problema de las cuotas, ¿quién recibe a los refugiados? Y en realidad lo que deberíamos hacer y lo que efectivamente muchos de nosotros estamos haciendo es dar otro tipo de debates. Y por ejemplo, no solo hablar del derecho a migrar, sino también del derecho a no migrar. Y de las fórmulas que hacen que las personas sean expulsadas sistemáticamente de sus países. Entonces, a nivel regional, por ejemplo, una de las discusiones más importantes, y esto es lo que todavía no se entiende, es que la temática de las migraciones es una temática que tiene que ver con la forma y con una cuesta en cuestión del Estado-Nación. Por supuesto que son los Estados-Naciones los que por ahora, digamos, destinan recursos, pero no debería ser simplemente así. Y tenemos a nivel regional una oportunidad, efectivamente, de volvernos a apuntar y decir, bueno, en la medida, digo, estoy pensando en los debates reaccionarios que estamos teniendo en la Argentina respecto de la llegada masiva de migrantes, la presencia de migrantes en las universidades públicas, la presencia de migrantes en los servicios de salud. Entonces, uno puede tapar el sol con un dedo o con una mano y decir, bueno, el problema no está, y tener una política totalmente hipócrita de fronteras abiertas que lo único que termina es exacerbando los rencores de las clases, digamos, populares, que también tienen sus dificultades en los propios países, o podemos dar un debate real, regional, acerca de qué es lo que tiene que hacer una región para resolver sus problemas estructurales. Entonces, por ejemplo, algo que no se discute a nivel regional es en la medida en que Chile, por ejemplo, no resuelve su problema de educación superior, gratuita, lo transfiere a otros países. En la medida en que Venezuela no resuelve sus conflictos internos gravísimos, transfiere el problema a sus países vecinos. Entonces, no es... A ver, y acá hay que ser como muy tajante, no se puede dañar la democracia. No se puede tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero hay discusiones que no tomarlas porque nosotros somos de fronteras abiertas y porque somos de izquierda es un error gravísimo. ¿Esto qué quiere decir? Hay espacios regionales que son estratégicos para hablar de los problemas de una región. Cuando los países no resuelven sus problemas básicos de acceso a derecho, a educación, a salud, al trabajo digno, a la vivienda, lo transfieren a otros países. Entonces, como nacionales de cada uno de esos países, aunque estemos fuera de ese país, tenemos que exigir que esos países cumplan con sus deberes. Entonces, el error es que seguimos pensando, y acá voy a ser como muy tajante porque es una de las cosas que a mí más me motivan, seguimos pensando en clave nacional. cuando los problemas son de carácter internacional, cuando la economía nos golpea brutalmente de manera global. Entonces, el problema, por supuesto, no es el migrante y la discusión no debería ser si tiene derecho o no a derechos ya reconocidos por ley. Esto es un poco lo que estamos diciendo en Argentina. La pregunta es, la mayoría de los migrantes, y esto lo sé porque trabajo con líderes migrantes hace muchos años, prefiere, digamos, hubiese preferido no migrar. No estamos hablando de aventureros, de gente que se va con una beca, no estamos hablando probablemente de nosotros mismos. Estamos hablando de gente que está obligada, es decir, que, digamos, hay algo en el orden de la injusticia, ya sea económica, ya sea social, ya sea civil, lo que ustedes quieran en todos los niveles, ¿sí? que obliga a las personas a salir. Entonces, es como muy, casi les diría, es como poner una curita sobre un desangrado, ¿no? Entonces, yo quiero discutir la política migratoria del argentino. Y de repente, lo que empiezo a ver en los últimos años es que en la medida en que nos podemos ser realmente muy sinceros y muy duros con los gobiernos y obligarlos a trabajar para, digamos, resolver sus problemas, no le hacemos un favor a nadie. Y esto no quiere decir limitar los derechos del migrante que ya llegó y esto siempre lo aclaro, ¿sí? Porque eso quiere decir agarrar y decir entonces que no sos una democracia. La democracia es para todos y para cualquiera o no es. Entonces, ¿qué aporta y qué cosas quiero, digamos, recuperar de este proyecto y cosas que también aparecen como autocríticas? La primera cuestión que aparece en este proyecto que habíamos hecho, es decir, si yo hoy pudiera hacer un proyecto con el Estado, argentino, cosa que no voy a poder hacer. No existe esa voluntad. Si ellos tuvieran interés en hacer un programa de acceso a derechos a nivel educativo y de cuestión de la cuestión migratoria y, digamos, y trabajar la cerofuebre y la discriminación en la escuela, lo primero que haría es, y ahora espero tener tiempo para explicar, no sé cuánto tiempo me queda, ¿vos? Sí, sí. Lo primero que haría es desdibujar unas fronteras que nosotros decidimos establecer por comodidad de trabajo. Las fronteras que decidimos establecer fue distinguir fronteras internas de fronteras externas y, digamos, ajustarnos a la idea de extranjero clásico, ¿sí? El extranjero es aquel que ha cruzado una frontera internacional, punto, ¿sí? Cuando nosotros decidimos recortar de esta manera la forma de trabajo fue un poco por economía de trabajo, es decir, había que poder enfocar aquella discriminación que se dirige a las personas por su nacionalidad, es decir, por su origen nacional. Lo que ha pasado en el último tiempo, no sé, esto, ¿qué? Lo que ha pasado en el último tiempo y creo que esto se manifiesta de manera cada vez más patente, acá se habló del caso Maldonado y lo voy a utilizar para explicar por qué creo que fue un error establecer esa frontera, es que en Argentina uno de los grandes temas a deconstruir, a desarmar, es la idea de que somos una nación blanca y europea, ¿no? Que fue un poco el motivo de armar esta valija y de trabajar de otra manera de la migración. El tema es que lo decimos al principio y después no lo volvimos a trabajar. Y el tema es el siguiente, como no hay investigaciones efectivas de, por ejemplo, cuál es la presencia migrante dentro de los servicios públicos, ¿sí? Es el ojómetro, que el ojómetro es discriminatorio. Entonces, cualquiera que no se ajusta a mi parámetro de blanco europeo es extranjero, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿es extranjero? Bueno, esto nadie lo sabe porque nadie investiga cuál es la participación efectiva, cuál es la presencia, digamos, el uso efectivo que se hace de los servicios públicos en Argentina por parte de la población mía. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión que, digamos, yo avanzaría es tratar de no separar el estigma vinculado, digamos, al racismo, ¿sí? A un etnocentrismo europeo que se instaló en nuestras cabezas y que nos hace pensar que somos de determinada manera que no somos, ¿sí? Y el caso Maldonado es ejemplar. Uno de los argumentos que utilizó el gobierno, un gobierno que ha hecho oído sordo, digamos, a un reclamo que es popular, digamos, y que se popularizó fuertemente en la Argentina en los últimos tiempos fue, lo primero que dijeron fue, los macuches no son argentinos, son chilenos. Esa fue la primera respuesta. Cuando no alcanzó, digamos, con decir que son chilenos, dijeron, ah, pero ellos no reconocen al Estado Nacional. Entonces, uno podría pensar, bueno, nada de lo que hicimos en términos de acceso a derechos y de reconocimiento de los pueblos originarios ha servido para nada en la Argentina. Pero, por otro lado, es interesante porque el argumento xenófobo, ¿sí? No requiere de que el otro sea efectivamente extranjero, ¿sí? El argumento xenófobo extranjeriza. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que revisar en este proyecto es que no podíamos hablar de niñez migrante nada más. Porque el problema era que los niños argentinos, porque era por el principio de derecho de suelo eran argentinos, sufrían el estigma y la discriminación porque sus padres eran bolivianos, paraguayos, peruanos. Entonces, no, digo, la categoría la tuvimos que cambiar y decir, bueno, no estamos frente a un problema o frente al acceso de la niñez migrante en la Argentina. No, estamos frente al problema del acceso a los derechos de la niñez en un contexto migratorio, estigmatizante, racista, etnocéntrico. ¿Se entiende? Entonces, tuvimos que cambiar el parámetro. La primera crítica que le haría, digamos, a este material es haber intentado distinguir, separar fronteras internas de la nación argentina, de la forma en que se ha concebido la nación argentina. La dejo, ¿sí? ¿Me escuchan bien? No, no, no. Hola, hola, hola. No, es que de a ratos tarde, de a ratos no. Esta es el primer, la primera autocrítica. La segunda autocrítica tendría que ver con algo que por lo menos a mí me ha desvelado bastante que es no hay materiales que no sean documentales y que no se queden, digamos, en un nivel realmente muy bajo de la sensibilización respecto a estos temas. Cuando hicimos la selección de cortos audiovisuales para integrar en este material, ahora en los y lo que van a descubrir es que no hay un solo corto ni uno, ¿sí? De Argentina y que la gran mayoría de los cortos son europeos, ¿sí? Tienen que, son cortos que se hicieron en España o en Francia y esto fue una vacancia que ya sufrimos cuando armamos el material y dijimos, bueno, hay que trabajar para avanzar en una estética de la hospitalidad, es decir, para acercarnos desde un nivel de sensibilidad que no es lo racional sino la forma en que uno puede incomodar un espectador desde otro lugar y con moverlo, ¿sí? tenemos mucho documental en donde se le da el micrófono a la víctima, al oprimido, pero no hay una composición inteligente, estética que permita algún tipo de trabajo de sensibilización que no pase por la mera escucha, ¿sí? racional de las razones del otro, ¿no? Entonces ahí como esa es otra dimensión. Y la tercera dimensión, digamos, que creo que que es la más grave y que efectivamente es la que en los últimos años me ha motivado a hacer, si me da tiempo, algo contaré, que es en el proceso de validación y en las mesas interinstitucionales, no por ser razón, sino porque se dio de esa manera y porque en general se da de esa manera, no participaron migrantes. había antropólogos, había gente de todas partes, de organizaciones, de catedráticos, estudiantes, profesores, pero migrantes no. Y se lo sabían, digamos, y en algunos casos hasta se invitó porque trabajamos con muchas organizaciones de migrantes. Esa ausencia, esa ausencia, es decir, la ausencia de una estructura y un resorte efectivamente intercultural y multicultural en la producción del material es gravísima. Y efectivamente, digo, yo les hablo de las dificultades de componer materiales, creo que esto, digamos, si yo encarara ahora otro tipo de material y ahora si me da tiempo les cuento otros proyectos que en función de por lo menos dos de estas vacancias hemos tenido, jamás encararía proyectos sin líderes migrantes y sin referencia de colectividades que en general somos más interesados también en transmitir estas experiencias, digamos, y hacerse cargo, digamos, de la situación y de las cosas que están sucediéndoles a ellos en particular, ¿no? Creo que la primera persona del singular y la primera persona del plural tiene que estar en estos proyectos y yo no creo que, digamos, ahora es el fin del paternalismo y lo único que hay que hacer es poner un micrófono, creo que eso es una visión totalmente anacrónica, ridícula, digo, no creo que, digamos, que haya mérito en el dolor por sí mismo, ¿no? No creo que haya un mérito en ser víctima en sí mismo ni un mérito en el sufrimiento por sí mismo y por eso creo que efectivamente hay que buscar personas que realmente tengan a su vez interés en cambiar las cosas y acá entro entonces a la, digamos, a la tercera parte de esta conferencia que tiene que ver efectivamente con el trabajo que estoy haciendo hace ya varios años con líderes migrantes y referentes migrantes de la Argentina y que tuvo que ver efectivamente con todo esto que estamos viendo y con lo que yo creo que es un cambio epocal también, así hablamos de las cosas malas, hablamos también de cosas buenas que yo creo que están sucediendo y que nos hablan también de un cambio positivo en las formas de la conciencia. en Argentina en 2014 ¿se acuerdan que les dije la ley en 2004? en 2014 se hizo un gran festejo a nivel nacional por los 10 años de la ley de migración y pasó algo muy complicado en ese festejo y es que no había migrantes lleno de académicos de organizaciones y entonces se produjo un gran malestar entre migrantes y referentes migrantes y de organizaciones de migrantes que funcionan hace un largo tiempo ya en Argentina y se enojaron tanto que hicieron un evento paralelo y a partir de ese evento paralelo que lo organizaron en Neuquén que también es interesante porque lo que decidieron es que nunca jamás van a pisar capital federal sino que van a mantener una federalidad un federalismo real digamos a la hora de componer su espacio se juntaron más de 200 referentes y líderes migrantes de la Argentina de todas las nacionalidades en Neuquén para festejar conmemorar y criticar la ley de migraciones a 10 años de su sanción porque había efectivamente una brecha bastante importante entre el dicho y el hecho es decir teníamos una ley fantástica pero en términos de su aplicación quedaban muchas cosas por hacer por lo pronto que los migrantes sean los primeros ausentes digamos los grandes ausentes en toda reunión donde se habla de ellos y donde se determina efectivamente qué va a pasar digamos y qué políticas y qué materiales y cómo se aborda su temática al menos es algo para interrogarse entonces a partir de 2014 se arma una red que yo vengo apoyando fuertemente y que me interesa particularmente en la Argentina por la forma en que decidieron organizarse y porque además surge de un enojo me parece divertido que se enojaron y se organizaron que se llama Red Nacional de Líderes Migrantes esta Red Nacional de Líderes Migrantes tiene un lema y es se terminó el paternalismo digo para los que trabajamos hace muchos años en derechos humanos con las mejores intenciones la verdad es que si esto no te duele un poco en el corazón estamos un poquito más cuando ellos plantean digamos y sentencian que se terminó el paternalismo quiere decir no son enemigas las organizaciones de derechos humanos que nos vienen acompañando en la lucha pero sepan que ya pueden hablar con nosotros pero no por nosotros se terminó se terminó entonces gran parte de los proyectos que efectivamente desde 2015 que además la cosa se puso muy complicada hay un lema famoso chino que dice ojalá te toque vivir tiempos interesantes yo creo que es como una sentencia creo que es como una amenaza este definitivamente es interesante veremos si vale la pena vivirlo y transitarlo pero lo que está sucediendo en Argentina efectivamente desde 2014 es que los referentes y los líderes migrantes realmente están ocupando y se están digamos moviendo de una manera en donde ya no hay mediación no hay una mediación por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales que digamos abogan por sus derechos sino que es de una manera muchísimo más concertada ¿sí? y básicamente lo que creo que han logrado es separar de manera muy inteligente ciudadanía y nacionalidad están exigiendo que la ciudadanía también considere aquellos que efectivamente habitan y contribuyen con un país ¿sí? pensar una ciudadanía desde la residencia digo están peleando por los derechos políticos hace muchos años ¿sí? ahora van a tener su cuarto encuentro nacional hacen un encuentro todos los años ahora va a ser el cuarto encuentro nacional y va a estar dedicado íntegramente a derechos políticos ¿sí? que es como casi les diría que es el abanico de derechos que en general se le reconocen al migrante los derechos políticos claramente no entran dentro de ese abanico y la verdad es que empiezan a suceder entonces toda una serie de cuestiones que hablan de una vitalidad y para mí la vitalidad está en el siguiente punto cuando ellos se definen cuando ellos se definen cuando los líderes migrantes se definen lo que plantean es que ellos no son sujetos de derecho porque el sujeto de derecho es aquel que digamos se reconoce y es reconocido digamos en un estado digamos normativo específico coyuntural y específico ¿sí? en un momento histórico determinado cuando ellos se definen se definen como sujetos políticos y al definirse como sujetos políticos lo que plantean es que no solo quieren que se las respeten sus derechos sino que quieren cambiar las reglas del pueblo es decir aquellas leyes aquellos derechos que definen y limitan su condición como migrante dentro de la comunidad acogida ¿sí? entonces lo que están haciendo trabajar es otro concepto de ciudadanía que ahora está vinculada a la presencia efectiva en un territorio ¿sí? entonces cuando ellos dicen yo no soy simplemente un sujeto de derecho sino que soy un sujeto político lo que están diciendo es mi presencia cambia la constelación social porque la sociedad es una constelación y acuérdense que una constelación es una composición de elementos si vos sacás un elemento o introducís un elemento ya la constelación es otra entonces cuando ellos dicen somos sujetos políticos lo que están diciendo lo que están diciendo es la Argentina ¿sí? la comunidad argentina ¿sí? Argentina cambia y debe cambiar con nuestra llegada entonces no solo quiero que me respeten los derechos reconocidos sino que quiero más derechos y quiero otros derechos entonces me pueden preguntar bueno ¿y esto cómo se manifiesta? porque digo esto podría ser pura chacha hay una serie de proyectos que son muy interesantes por ejemplo el año pasado una líder boliviana de una de estas dos grandes redes nacionales hay otra red que tiene otro tinte político pero que también trabaja muchísimo en lo que sería provincia de Buenos Aires presentaron en el Congreso de la Nación el primer proyecto de ley de voto migrante a nivel nacional de migrantes para migrantes se presentó dentro del recinto digamos del Congreso de la Nación es un proyecto escrito íntegramente ¿sí? por 10 migrantes en la Argentina exigiendo su derecho al voto la realidad ¿sí? es que en Argentina ese derecho no está reconocido entonces ellos como sujetos políticos son mucho más que un sujeto de derechos y en ese sentido es interesante porque lo que hacen es hacer caminar si se quiere otro tipo de ciudadanía una ciudadanía vinculada más a los derechos humanos ¿sí? vinculada más a la presencia que se desvincula de la nacionalidad y en este sentido quiero entonces poner el cuarto punto de la conferencia que tiene que ver efectivamente con el rol de lo que creo que se pueden llamar las estéticas de la hospitalidad o la búsqueda de otro tipo de lenguaje para hablar de esta idea de constelación social ¿sí? la filosofía política contemporánea y especialmente hay un autor que trabajó mucho el problema de la hospitalidad que es de Rida un autor que a mí me gusta mucho y lo trabajo un montón ¿sí? van a decir va a decir algo que a mí me parece muy potente y es lo siguiente no se trata de integrar ¿sí? no se trata de hacer un lugar al otro en la lógica de la tolerancia sino de asumir que ya el otro siempre ya estuvo aquí ya habría llegado y en este sentido vuelvo a la necesidad de intentar mostrar que la llegada del migrante la llegada digamos de nuevas personas a una comunidad cambian la constelación social pero no solo la cambian respecto del presente y del futuro ¿sí? muchos de esos muchas de esas personas probablemente van a tener hijos y esos hijos van a ser argentinos o sea que ya la Argentina es otra cosa es una Argentina senegalesa congoleña es una Argentina paraguaya boliviana es una Argentina que ya cambió ya cambió entonces el tema con la constelación social y con la hospitalidad es poder entender que el otro ya está aquí ya llegó no es necesario hacer nada o sea la hospitalidad acontece ¿sí? y lo que requiere efectivamente es abusar el oído y cuando estoy diciendo esto estoy diciendo por ejemplo que el gran problema digamos que entraña la llegada de los migrantes en la Argentina hoy tiene que ver con todo su pasado no resuelto con los fantasmas de la Argentina entonces uno puede por ejemplo ahora estoy trabajando toda una dimensión sobre la afrodescendencia ¿sí? yo trabajo en migraciones contemporáneas y me interesaban las migraciones contemporáneas procedentes de África en Argentina ¿sí? y el problema de la hipervisibilización de la discriminación y del racismo en la calle ¿sí? entonces hay toda una serie de dimensiones que son importantes de entender por ejemplo si no sos Mercosur no tenés la facilidad de erradicación y por lo tanto hay muchas personas provenientes de África que no tienen los papeles y están obligados por ejemplo a tirarse al mercado informal y estar en la calle entonces son mucho más víctimas de la violencia institucional y policía que en la calle que cualquier otro migrante además son negros entonces en un país que se considera ¿sí? que se considera un alto europeo de repente hay negros en la calle y le parecen entonces la hipervisibilización de las migraciones contemporáneas en Argentina está íntimamente relacionada con la hiperinvisibilización ¿sí? del pasado afrodescendiente digamos de la afrodescendencia argentina que fue totalmente borrada sensualmente en Argentina ha habido no solo un genocidio real efectivo a través de las guerras de independencia a través de las condiciones paupérrimas a las cuales se lo sometió a una población esclavizada sino que además hubo un genocidio sensal y recién ahora se está descubriendo porque en el 2010 sacaron una encuesta complementaria y se reconocieron más de 160.000 personas como afrodescendientes entonces la Argentina dijo ¡upa! la Argentina también tiene un pasado afro pero para la Argentina de repente la llegada del otro es decir la llegada de migraciones provenientes de África la presencia efectiva y de repente una pregunta que se repite digamos constantemente la que tiene es ¿por qué en Argentina no hay negros? en Argentina no hay negros las migraciones caboverdianas los afrodescendientes argentinos entonces lo que hay en Argentina es una oportunidad ¿sí? con la llegada del otro es decir con la llegada de migraciones contemporáneas que son hipervisibles ¿pero por qué son hipervisibles? porque vos te consideras súper lento porque consideras que algo quedó de vestigios en el tango y en el candombe y en el chamamé y lo podés reconocer algunos ativos culturales porque es el exotismo lindo pero cuando se trata efectivamente de reconocer una presencia afro en la Argentina estamos en problemas en la Argentina entonces ¿qué es lo interesante? Derrida dice el extranjero es el ser pregúntica es el ser que plantea la pregunta es el ser que viene a conmover la comodidad del anfitrión ¿no? entonces uno podría pensar que el extranjero genera esa incomodidad porque hay demasiado irresuelto digo yo pensaba acá lo tengo a Dulce que es migrante venezolana hace un tiempo que están llegando muchos venezolanos a la Argentina y pensaba que efectivamente yo me crié en el exilio en Venezuela mis padres se exiliaron en Venezuela y Venezuela es un país de asilo muy 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 importante para los que huíamos de las dictaduras del sur y pensaba es una oportunidad que tenemos ahora los argentinos que hemos sido digamos recibidos y muy bien recibidos en Venezuela de devolver algo de esto y de juntar ¿sí? y quisiera ya para terminar porque no me queda mucho tiempo contarles una anécdota que me parece que une un poco en algún momento también la colega decía que hay que dejar de vivir en el pasado yo no sé si hay que dejar de vivir en el pasado porque el pasado duele y pesa ¿sí? y los fantasmas que no se trabajan reaparecen de las formas muy 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 amorfas y perversas o sea que mejor conjurarlos es decir traerlos trabajarlos no sé si lo conocen al artista plástico al escultor Anish Kapoor él hizo es un es un escultor indio que tiene una historia personal muy interesante porque es de familia judía pero al mismo tiempo criado en la India de mamá refugiada patistaní en la India bueno tiene una historia personal muy interesante y vivió mucho tiempo en Israel y después se instala en Londres y tiene instalaciones gigantes y es una persona que ha tenido como mucha participación en los movimientos artísticos pro-refugiados sirios en Europa participa de las ha participado de las marchas del silencio no sé si conocen pero es un personaje muy interesante y por sobre todas las cosas es un artista increíble y él armó decidió él está armando distintas exposiciones en lugares muy paradigmáticos de cada ciudad que tiene que ver también con espacios de memoria y armó una exposición que se llama Desarraigo en el Parque de la Memoria en Argentina el Parque de la Memoria no sé si lo conocen es un parque que se eligió en memoria de los desaparecidos es como un gran mausoleo y tiene los nombres de los 30 metros aparecidos en tres grandes platas que suben sobre una esplanada y al lado del río porque efectivamente tenían la cuestión simbólica de que no hay cuerpos y que fueron arrojados al río y por lo tanto ese parque tenía que estar también a la vera del río como también una parte de recomponer digamos esa ausencia y armó una exposición que se llama Desarraigo dentro del Parque de la Memoria y nos pidieron me pidieron a mí con gente del CERC del Centro de Estudios Legales y Sociales que ha tenido un compromiso muy importante con todo lo que es verdad, amor y justicia están llevando a cabo por ejemplo están representando a la familia Maldonado en el caso Maldonado es un centro que trabaja hace muchos años en el tema de derechos humanos y nos propusieron cerrar la exposición se cerró después de muchos meses de estar cerramos la exposición y si ustedes entran a la exposición la sala principal lo que tiene son montañas y montañas y montañas de arena teñida de rojo pero un rojo como ese cuadro de allá es un rojo intensísimo es más que sangre es como un rojo el rojo indio ese rojo que se logra con pigmentos muy especiales es un rojo muy intenso y uno no puede entrar a la sala sino que la está viendo siempre como de afuera y por otro lado hay una máquina en el medio abandonada la máquina que produjo toda esa arena roja queda abandonada en medio de la sala entonces uno queda como afuera para cerrar esta obra la exposición estábamos para hablar hablamos Diego Morales entonces del CES que es una especialista en litigio en temas de litigio estratégico en varios temas pero especialmente en migración estaba yo que poco hablé desde la filosofía y estaba también Vera Jarach que es una de las madres de Plaza de Mayo que a su vez ella contó parte de lo emotivo del trabajo que hicimos ahí fue que Diego contó acerca de la ley de migraciones de los retrocesos de la novedad de juntar migraciones y derechos humanos es decir que es un campo que es bastante novedoso y que requiere una atención especial y después Vera Jarach contó que ella era migrante que ella llegó como migrante judía salvándose de Ashwick y de la segunda guerra mundial contó que la mitad de su familia no la dejaron entrar a la Argentina y la devolvieron y que murieron en Ashwick después contó que su hija que ella era madre de Plaza de Mayo porque su hija había sido la habían desaparecido y la habían torturado y desaparecido a los 18 años que era parte del Colegio Buenos Aires y contó toda una serie de momentos de nuestra historia y terminó diciendo que le emocionaba efectivamente estar como bueno a los 90 años cerrando una exposición como esta y reviviendo de alguna manera un mundo que involuciona y que se vuelve cada vez más hostil digamos con los migrantes y ella contó que la mitad de su familia se murió porque no la dejaron entrar entonces ella estaba como tratando de juntar cada uno de estos momentos cuando termina de hablar yo vuelvo a observar la exposición y lo que había eran montañas y montañas de arena de tierra teñida de rojo entonces Capur dice yo no tengo ningún mensaje para el mundo no lo tengo cada uno le dará el sentido que le quiera dar pero elige lugares como el parque de la memoria para hacer sus obras y básicamente lo que se me ocurrió decir y quiero dejarles esta reflexión acá es que no hay forma de entrar a esa obra es decir hay obras de Capur en donde uno las transita son obras enormes o hay otras obras donde sí te puede caminar la obra esta no había una línea y había una frontera uno no podía entrar y él sí vincula el rojo con la sangre constantemente insiste con los sacrificios con la sangre entonces tal vez el gran desafío digo ya que estamos pensando formas de violencia formas de discriminación con el problema de la xenofobia sea entender que la nacionalidad puede funcionar para muchos para la gran mayoría pero no puede ser el único criterio acuérdense que nacionalidad viene de nacimiento ¿sí? y nacimiento lo que marca es haber nacido en una familia yusanguinis ¿sí? o haber nacido en un territorio yusonis ¿qué pasa con todos aquellos que tienen digamos la necesidad la urgencia de emigrar digamos y de habitar otras tierras donde ninguno de los dos criterios digamos se aplica ¿qué pasa entonces con este gran país migrante porque es ya un país un país numeroso del mundo que está migrando por la tierra ¿no? entonces los criterios no pueden ser la sangre y la tierra no pueden ser los únicos criterios y acá efectivamente creo que de esa manera en esa escena se unen digamos muchas de las cuestiones que nosotros venimos pensando una de las cuestiones que tenemos que seguir trabajando y creo que los derechos humanos son la principal herramienta de los derechos humanos son aquellos derechos que responden al otro con independencia de todo ¿no? en su absoluta desnudez humana ¿no? y creo que el principio de nacionalidad es uno de nuestros grandes enemigos ¿sí? tenemos que trabajar para terminar de corroerlo ahí donde nos sirve para proteger derechos ¿tengo un minuto más? les quiero leer para que para terminar como empecé las palabras de Marta Guerrero una líder paraguaya por motivo de el día del migrante es una líder paraguaya que vive en Córdoba en la ciudad de Córdoba en Argentina esto leyó Marta el año pasado el día del migrante siempre me pregunto ¿por qué todos los derechos dependen del hecho de haber nacido en un lugar? si uno no decide dónde nacer si podemos decidir dónde trabajar dónde aportar dónde ser parte ¿por qué nos cobran algo que no depende de nuestra voluntad y elección? el lugar del nacimiento es el primer misterio del ser humano no elegimos dónde nacemos entonces ¿por qué ser tan simplistas y señalar el suelo y la sangre como dadores de todos los derechos? hoy como Marta quiero decir que no sé todas las respuestas a los problemas pero sí sé que el hecho de haber nacido en otro lugar no debería quitar derechos propios del que habita y vive en un determinado lugar del mundo sea el que fuera que los adoptados también somos parte del país y que no tenemos por qué cargar con todos los fantasmas y los miedos de los anfitriones ser inmigrante implica sólo haber nacido en otro espacio geográfico esto no nos convierte en delincuentes tratantes narcotraficantes o terroristas hoy como ciudadana que nació lejos pido a todos diálogo respeto concertación y más diálogo el objetivo de todos es estar bien trabajar crecer sólo difieren los caminos que elegimos para alcanzar ese objetivo para algunos de nosotros ese camino es un peregrinar que supone abrazar un nuevo país distinto a aquel al que nacimos separarnos agredirnos detenernos u obstaculizar nuestros derechos seguro no es la vía adecuada para facilitar nuestra vida en común feliz día hermanos inmigrantes y no migrantes tal vez dentro de algún tiempo la celebración del 4 de septiembre sea sólo para recordar nuestras raíces y no para remarcar que el hecho de nacer lejos nos niega todavía tantos derechos no para remarcar no para remarcar no para remarcar no para remarcar